Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas, pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré al mar Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa No pasa Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Necesito gente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Sobre el recuerdo de amor No pasa Necesito gente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa 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 No pasa